El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, el Instituto de Investigación para la Agricultura, la Pesca y la Alimentación de Bélgica, ILVO, la Universidad de Ibagué y Agrosavia presentan técnicas de riego para uso eficiente del recurso hídrico en el cultivo de arroz en escenarios de variabilidad climática. Al implementar este proyecto en consulta con productores y autoridades locales, como es el Distrito de Riego y Usocueo, estamos anclando estrategias de adaptación climática a nivel local. Estamos evaluando nuevas estrategias de riego, como el sistema de riego MIRI, que es el riego por múltiples entradas, y el riego alternado, secado y mojado, que permiten utilizar de manera más eficiente el agua disponible en el distrito de riego. Adicionalmente, estamos implementando el sensoramiento remoto, como los drones y las imágenes satelitales, el sensoramiento proximal, como el sensor electromagnético, para conocer la variabilidad espacial de los lotes productivos y así poder aplicar un riego de precisión. Una de las mayores preocupaciones en Colombia es la influencia del cambio climático en el recurso hídrico. El arroz como alimento fundamental para la seguridad alimentaria es uno de los cultivos que más agua consume. El Tolima posee la mayor área de siembra del país en arroz riego con 96,029 hectáreas, y una lámina de riego aplicada de 16,000 a 30,000 metros cúbicos por hectárea por ciclo. Sin embargo, la FAO recomienda 5,000 metros cúbicos. En la presente investigación se empleó la variedad Fedearros 67, una variedad que es de desarrollo tardío con un ciclo productivo alrededor de los 115 a 125 días después de emergencia. Es una variedad con un alto potencial de macollamiento, con alto potencial de rendimiento, es la más cultivada en la zona y ella alcanza una diferenciación de primordio floral entre los 37, 40 días después de emergencia para esta condición y ésta define el inicio del estado reproductivo de la planta. Posteriormente se vienen dando los estados de inicio de embuchamiento, máximo embuchamiento, floración y llenado de grano. Como resultado del componente climático de este proyecto, se caracterizaron datos climáticos durante 30 años en el área de influencia del distrito de riego de Usocohecho. Posteriormente, con el índice oceánico del niño se calcularon anomalías climáticas, es decir, los periodos donde se presentó el fenómeno del niño, periodos secos, o la niña, periodos lluviosos. Por lo anterior, es importante tener un balance hídrico estimado y una programación de riego previa que evite futuras pérdidas de rendimiento en el cultivo del arroz. El impacto de la variabilidad climática en el cultivo del arroz podría ocasionar inconvenientes como cambios en las fechas de siembra, disminución del rendimiento, aumento de los costos de producción, baneamiento, aumento de plagas y enfermedades, uso de pesticidas y tiempo en la ejecución de labores agrícolas. La tecnología para el monitoreo en tiempo real y recolección de datos históricos hace parte fundamental en la toma de decisiones para un uso eficiente del agua para cualquier cultivo. En el proyecto se observó que el uso de las técnicas de riego migri por múltiples entradas y riego seco húmedo ADWD permite reducir los consumos de agua en el cultivo de arroz hasta un 54% sin afectar el rendimiento, logrando una mayor productividad hídrica, ya que pasamos de 2 metros cúbicos por kilogramos de arroz a un metro cúbico por kilogramos de arroz padre. El riego convencional se realiza por lo general por una única entrada en la parte superior del lote y requiere de un operario regador especializado. En el punto de entrada de agua al lote se generan grandes pérdidas por percolación, teniendo en cuenta que el suelo ya está saturado y sigue entrando agua. El riego por múltiples entradas, MIRI por sus siglas en inglés, se realiza mediante una manguera de polietileno que atraviesa el lote de forma perpendicular a los caballones y presenta unas ventanillas para regar de forma simultánea todo el lote o solo aquellas partes que se requiera. La utilización de la tecnología de moque y secado alternado AWD por sus siglas en inglés involucra la práctica de secar periódicamente los campos y volver a inundarlos a su nivel óptimo de agua. Es una técnica útil para usar más eficiente el agua, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir los costos de producción. Las técnicas de riego por múltiples entradas y riego alternado moje y secado permitieron reducir el consumo del agua en el cultivo del arroz en comparación con el riego convencional sin afectar el rendimiento del cultivo. Con el AWD y MIRI logramos obtener menos consumo de agua comparado con el riego convencional logrando tener el mismo rendimiento. Este sistema nos ayudó a reducir el tiempo en mano de obra y puedo regar mucho más área en menos tiempo. Esto es una buena alternativa para ser más eficientes en el uso del agua. AgroSavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Colombia, potencia de la vida.